Get out, get out, get out, get out, get out Andamos dando sofoque, no te equivoques que controlamos te bloque Ustedes no tienen nombre, no se revelen porque no tienen el toque Get out, niggas ain't fucking what I'm talking Get out, little snitches need to leave, yo Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out Desde que esta rima choque en tus oídos Estaremos más arriba, nigga, aún más agresivo Llegó el tipo en esto, nigga, el más exclusivo Palomo no lo inventé, no trate conmigo Palomo, tú sabes que yo soy tu gran sofoque No te recomiendo, evitas que te choquen Vuelvo y te lo abierto, no tome un rebote Aquí tú eres un manilo, Palomo, evito un roce Ando en la disco, siempre activo Siempre tranquilito y guardando el meneíto Pa'l que ande rápido y bregue conmigo Estoy siempre fuerte, mi coro es bien maldito Todos son malditos, un flow exclusivo No damos un humo que no pone a dar brinquito Ya tú sabes que lo quiero ¿Sombra 4G? Get out De que se foquen, what else talk? Get out De los flechas, mi alivio Get out Get out Get out Get out Get out Get out Andamos dando sofoque No te equivoques, que controlamos tu bloque Usted no tiene nombre No se revelen porque no tienen el porqué No me quivoques, que controlamos tu bloque Get out Y hay que ser lo que uno no está Get out De los flechas, mi alivio Get out Get out Get out Get out Get out Get out Y gente que es un traicionero Palomo, chivato, increído Después que lo pongo bacano No se que se creen pa' meterse conmigo Tenía que ser pie marrano Después de esta vaina pa' virarse conmigo Entonces le doy la mano Me puse pie, me corta el ombligo Seguro de lo que hago, seguro de lo que digo Y ahora controlo este bloque fácilmente así se lo digo Seguro de lo que hago, seguro de lo que digo Y ahora fácilmente controlo este bloque así se lo digo Y entrando a tiempo y fuera de tiempo Y dentro del tiempo entramos en el tiempo Y entrando a tiempo o fuera de tiempo Bajando en el tiempo, ya estamos en el tiempo Andamos dando sofoque, no te equivoques, que controlamos tu bloque Ustedes no tienen nombre, no se revelen porque no tienen el toque Ustedes no tienen nombre, no se revelen porque no tienen el toque Ustedes no tienen nombre, no se revelen porque no tienen el toque Ustedes no tienen nombre, no se revelen porque no tienen el toque